¿Qué es lo que todos nosotros amamos de la Navidad? El arbolito, el nacimiento con musgo y acerrín, las luces, visitar a mis familiares, mi tío bailarín, la alegría, los abrazos, el niño Dios, la nieve, ¡oh, oh, 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 oh! Aquí ni cae nieve. ¡Los silbadores! ¡Están prohibidos! Chupunear la salta del pavo. Recordar que nació Jesús. A mí sí me gustaría que cayera nieve en El Salvador. En esta Navidad sintoniza Arriba Mi Gente.